5 bebés No Y aparte me tiró eh Bueno gente acá nos hemos quedado la última vez Que jugamos este juego Y ahora vamos a continuar por donde lo dejamos Y recordemos que estamos en el laboratorio Para darles un poco de contexto Y acá es donde se hacen como diferentes tipos de pociones Para el bebé Y en una de esas es esta rosa Que es como un tipo imán Que de hecho gracias a esa poción conseguimos la llave Para abrir esta puerta Y en este momento pues vamos a averiguar Que más debemos hacer Esta la debemos de poner por acá Y ahora gente lo que debemos hacer es conseguir esta llave La que está acá adentro como pueden ver Así que según yo Necesitábamos agarrar Una bebida Llenar el biberón Dárselo al chamaquito Y a ver agarrar el bebé Y ahora si gente A ver Creo que era así No a ver Es que el bebé se necesita ir por ahí Ahí está creo Venga gente Creo que así Creo que así estaba bien Según yo está bien así Vean ahora te voy a agarrar la llave Según yo Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra A ver no 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 gente No se pudo Se cancela A ver vamos a intentarlo otra vez Pero según yo es así A ver vamos a darle la bebida al bebé Vamos a agarrarlo A ver ahora si A ver ahora si se debe poder Según yo por la duración de la poción No se pudo hace rato Pero a ver Ahora si Venga gente Ahora si se pudo Y a ver ahora Vamos a agarrar la llave Acá está Y a ver el niño Ya no nos sirve gente Es más vamos a Aventarlo acá adentro Hay que se quede Uy es que vean esos ojos No no llores hijo No llores Es que vean esos ojos Esos ojos Solamente significan algo Y es que Está poseído el niño Así que no queda otra cosa más que Lo siento bebé No a ver Era así Adiós Vámonos acá Uy ese bebé Sobrevive a todo eh A ver según yo Uy ¿Vieron ese niño tan agresivo? Niño ya está Te quito por favor A ver vete por favor de acá Deja estar molestando Según yo A ver Newt ven para acá Las velas ¿Qué significan las velas? A ver ¿Qué significan? Oh Mira vean Hay como un tipo papel mágico Que hace que con la Con la vela se refleje Como un símbolo Pero a ver Necesitamos subirla Primero Así ya A ver Ven Newt Creo que tenemos que ponerlo por acá A ver Necesita energía A ver Comper A ver Por acá hay un cable Ok A ver vean Uy Esta otra vez ese niño eh Como me molesta A ver ven para acá A ver ahora si Según yo ya se ve de poder Esperemos que si A ver ahí está No se pasó Se pasó No A ver otra vez me equivoqué Necesito quitarlo exactamente A ver ven para acá A ver Tres Dos Uno Ahí está Ahí está Encuentra la forma de subir Ya la encontramos A ver Ese niño Como me cae mal Que me esté viendo eh Veanlo 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 como se ve Todo horrible Vamos a subir A ver Busca el código de la puerta A ver gente Vamos a jugar acá Con los códigos Algunos centímetros Más tarde Bueno a ver Ahí le hicimos Como que sabemos Pero la verdad La mera verdad Es que no sabía nada Pero más o menos Busqué una combinación Y vean Resultó bien ¿Dónde ha sido? Uy vean gente Estas máscaras Se parecen como A las de la peste negra Vean Son igualitas De hecho creo A ver De hecho se supone Que debemos seguir al gato Pero no lo encuentro Así que a ver Vámonos para acá Uy Ahí Ese bebé Se aparece en todas partes Vean Hasta por su culpa Me caí gente No 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 puede ser Ese niño es muy tremendo Muy fastidioso Descubre los secretos De la fotografía Uy a ver Al parecer el niño Quiere que le tomemos Unas fotos A ver Posa bien No no puede ser A ver Ahí está A ver Ahora creo que Tenemos que ir por acá Acá es un cuarto Como donde se revelan Las fotografías Antiguamente Pues así se hacía Ahorita ya no Pero a ver Vamos a agarrar esto Se mete el carrete Por acá A ver Pero se dan cuenta Que cuando miramos A través de la cámara Se ven cosas Que no hay O sea vean O sea ven como está acá Y como se ve detrás Vean Uy ese bebé Se ve muy guapo Ahí eh A ver Vamos a agarrar esto Revela el carrete A ver Tenemos que meterlo acá Como una No sé qué es Especie de pintura De líquido Mete el carrete Al proyector A ver Ahí está Mira Acá está el niño Este niño no se va Vete para acá Ahí estás bien Ven ahí está Mira como Como bueno A ver gente Como se pueden dar cuenta Cuando tomamos una fotografía Lo que pasa es que Como que revela también el lugar O sea Como se ve la fotografía Después de hacer todo el proceso Se va a quedar viendo así Vean Acá está todo Vaya dato Perturbador Nos puede ayudar en esto La cámara Supongo Vamos a tomarle una fotografía Es que como O sea Se dan cuenta Como que En la cámara Se ve todo bien Todo bonito Y cuando hacemos El proceso De revelar la foto Pues es como que Se mejora todo ¿No? En el cuarto En la habitación Ahora vamos a agarrar esto Vamos a meterlo por acá A ver gente Creo que ahí está A ver Venga Dime que ya Y vean Ya quedó Aunque me acabo de dar cuenta Que el fondo ha cambiado El de acá Ya no está como hace rato Y a ver Necesitamos llamar a Newt Él nos va a ayudar En todo esto Cosecha la gente reactivo Ahí está A ver No más falta Ahí está Ya lo pude agarrar Vean Acá hay una silla Como Con un símbolo Símbolo satánico Gente Cosas del diablo Que yo jamás comprenderé Y ahora necesitamos llevar esto Hacia Hacia acá A laboratorio A ver Uy ahí está el bebé otra vez No pero vean Como me está viendo Ese niño cada vez Me da más miedo ¿Eh? Venlo como me sigue Con la mirada Uy no 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 Niño Que feo A ver Vamos a poner esto por acá A ver De hecho gente Algo interesante Es que las pociones Como pueden ver Están acá Que dice que verde Más rojo Es igual como a peso Y ahora vamos a agarrar Un biberón A ver Ven para acá niño Uy no Pero vean Vean como se pone Todo gordito También así como Parece como cuando Te pican No sé He visto así como videos De donde le pican A las personas avispas Y se ponen así como Hinchadas Así está el niño De hecho Bueno ahí estás bien ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver Vamos para acá Uy recordemos Que acá no podemos salir Porque a ver Nos pide peso Para salir Creo Pero al parecer Si le damos La poción Al niño Y lo metemos Por esta parte Va a funcionar Según yo Así que a ver Vamos a agarrarlo Y a traerlo Por acá No llores Por favor No llores Niño Que tú me haces llorar También a mí A ver Ahí está No No es que desapareció A ver No a ver Ven para acá niño A ver Te voy a tirar Por acá A ver Se supone Que debe funcionar Así A ver Ahí está Ahí funcionó Porque se supone Que ocupábamos peso Y pues el niño Estaba bien gordito Uy no No es que niño Estás enfermo Medícate Va al psiquiatra Bueno a ver gente Necesitamos buscar La flor reactiva Que es como Para otra poción Que a ver De hecho creo que Está acá al fondo Es esta La morada A ver Necesitamos llamar A Newt Para que nos ayude No 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 A ver A ver No Este niño Es fastidioso A ver No Ya molestó Mi robot No puede ser A ver Necesitamos agarrarlo A ver Ven para acá Chamaco Ahora si A ver Ya valiste niño A ver De hecho Miran Acá hay un cañón A ver Supongo que puedo Meter al bebé allí A ver Ven para acá A ver Adiós niño Adiós Por estar molestando A Newt A ver A ver 3, 2, 1 Uy Ahí está Por grosero Ahora si Necesitamos recolectar Esto Vamos a llamar A Newt Para que nos ayude Porque él es como Nuestra mano derecha Él nos ayuda a todo Ahí está Ahora si Vamos a agarrar esto Necesitamos Llevarla Al reactivo Para el laboratorio Gente Es el laboratorio Para que suene más fácil Esto A ver Vamos a entrar No Se enojó Es que el niño Está enojado Por lo que le hice No vean Ya se puso Todo loco Uy no Newt Se metió Newt se metió Se fue con el bebé ¿Qué pasó gente? ¿Qué va a pasar ahora? Al parecer Me desmayé Creo Si verdad Me desmayé Creo A ver Listo gente Creo que ya estoy Despertando Ya desperté Del sueño Uy a ver Vean como se ve El cielo Todo naranja Todo amarillento No sé cómo explicarlo Como rojizo A ver gente Ya estamos despertando Ahora si bien ¿Qué ha pasado? A ver Voy a entrar Ahí está Esa cosa morada A ver Uy Ya se cerró la puerta Eso se pone Cada vez más extraño A ver No puedo irme En el elevador Gente No puedo irme A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Uy no Desaparece esta cosa Prepara la poción No Ahí está Newt Con el Con el bebé Vamos a meter Esto por acá Necesito Necesito Dos reactivos Para Creo que es Entonces a ver Voy a poner Esta y esta A ver ¿Qué tipo de poción Nos da? A ver Ese es color amarillo A ver Vamos a ver A ver Vamos a esperar A que salga Toda la poción Vamos a agarrar Un biberón A ver No puedo agarrar A ver Dale la poción Final al bebé Uy a ver Ese niño me está Viendo con cara De No sé Gente Me da miedo Uy a ver ¿Qué está pasando? Creo que ya me equivoqué De poción Vean como se puso Todo No 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 A ver gente ¿Qué está pasando? No Hay que tener cuidado Con eso Porque recuerden Que no se puede Destabilizar La girosfera Creo que se llama Uy no Veanle su cara ¿Cómo está? Uy vete de acá Niño por favor A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encuentra la forma De subir A ver Dice que Es hacia acá Fuego Ocupamos Prender Creo que esto Pero a ver Recordemos que el niño Si le damos la poción Como que se prende en fuego Así que a ver Vamos a dársela A ver Toma niño Y a ver Ahí está De hecho creo que Funcionó A ver Vamos a ver A ver si se abre la puerta Ahí está Y a ver Ahora necesitamos subir Uy a ver Uy ¿Escuchan esa música? No no A ver gente Esa es la habitación Del bebé Creo ¿no? Uy a ver Tengo miedo de subir Gente Tengo miedo Uy Acá hay una puerta De hecho No 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 A ver El niño está enojado Se encuentra furioso Conmigo en este momento Uy a ver Vámonos acá Encuentra el chupete De emergencia A ver Necesitamos ir a la cocina Que es donde está La cocina está por acá Uy no Uy Dios Me espanté gente No me lo esperaba Que estuviera ahí el niño A ver Calma al bebé Necesitamos calmar al bebé A ver Ven niño para acá Por favor cálmate ya Toma 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 No 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 Ahí está Uy a ver Aparece una puerta De la nada acá Alínea los anillos Y vean el bebé Como está dormido Que tierno se ve dormido Pero nada No lo despierten gente Porque a ver Me va a volver loco La verdad A ver Vamos a abrir esto Alínea los anillos Eso es con las palancas Creo verdad A ver Solamente que sea Primero esta No a ver ¿Cuál es primero? Gente O será primero esta Después esta Y al final esta supongo No Ahí está gente Ya se pudo al parecer Al parecer ya se pudo Es que era así como que En secuencia No 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 Está otra vez el niño No se supone que estaba durmiendo Gente a ver Que alguien me explique Qué está pasando No y venle Venle la cara que tiene De demonio No y aparte rompió eso No Recupera el núcleo A ver tengo que bajar A ver Vamos por ello A ver Acá está el núcleo De hecho No Que se lo lleva No ¿Qué está haciendo el No Lo sacó Corre Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde Es para acá Si verdad No Ayúdame Ayúdame Nude Refuerza la puerta Ahí está Escapa con Nude Consigue un Empujoncinto Uy a ver No No ¿Qué ¿Qué hago? Uy Ahí está Me ayudó Es que Nude Es como la mano derecha Nos ayuda en todo Esta vez nos ayudó A subir A ver Tengo que salir por acá Creo ¿No? A ver Vamos a bajar Tenemos que recuperar El núcleo Gente Uy Escuchen esas voces Dan miedo La verdad Uy Ven acá está el núcleo De hecho Acá afuera Uy A ver Me espanté Gente Escuchó Algo extraño Y ven Cómo está el cielo No es seguro Recogerlo O sea Busca las piezas En el jardín A ver Acá hay una De hecho Vamos a agarrarla Ahí está Vamos a ponérsela Bien Y a ver ¿Dónde estará la otra? A ver De hecho acá está Tenemos suerte Las encontramos rápido Gente A ver Vamos a ponérselo A ver gente Dime que ya se pudo Por favor Ahí está No Corre Corre Nude Vámonos Vámonos acá Nude Corre No Uy A ver Por acá Creo que se puede Si Venga No 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 A ver A ver Espérame Nude Uy Ahí está Gente Se pudo Lo logramos Uy A ver Gente Por poco Y no lo logramos No sé Ni cómo llegué Acá Pero a ver Lo importante Es que llegamos Sigue a Nude Supongo que está Acá arriba Porque no lo veo A ver Si acá se escucha Uy De hecho Vean Nos está descansando Pobrecito Está muy cansado Recordemos que Él es el que más nos ha ayudado Nos ayuda en todo Me acabo de dar cuenta Que hay un peluche del bebé Vean Qué raro esto Ahí está Y Nude Pues está agotado Pero se me hace su descanso La verdad que descanse Es más Se ocupa un cabecito No sé Un desayuno Pues lo damos con mucho gusto A ver Ahora hay que Poner esto ¿Por dónde? Uy Es que esa cosa está pesada De hecho hace que camine más lento Eso supongo que lo tenemos que poner Uy ¿Qué está pasando gente? No No Se me ve otra vez Nude Ayúdame Uy Vean Acá está como una A ver Ahí vamos a colocar el núcleo Bien ¿Y ahora qué va a pasar gente? No, no, no A ver ¿Qué está pasando? No Esto se está saliendo Se está saliendo del control gente Esto Esto se está saliendo del control No Vean la puerta Cómo se puso No Nude Salió volando Nude No A ver ¿Qué va a pasar? Uy A ver ¿Cómo que ese rayo Desintegró todo? No Nude ¿Qué pasó con Nude? No Nude se ha ido Gente Y véanlo Dejó una última nota Como un corazoncito No Gente Se fue Nude ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a llorar Gente Se nos fue Ahora ¿Qué tengo que hacer? No A ver ¿Qué está pasando ahora? Vean El núcleo Está dando como vueltas A ver ¿Qué va a pasar ahora Gente No Es que Nude se fue ¿Quién me va a ayudar Ahora? Es la pregunta No A ver Que esta cosa Va a explotar Uy A ver Creo que tengo que agarrarlo A ver ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver De hecho me acabo de dar cuenta Que aquí hay una puerta Puerta del mundo No abrir Mantén la puerta cerrada No abrir No abrir Mantén la puerta cerrada A ver Creo que la puedo poner ¿No? Uy A ver ¿Ahora qué va a pasar Gente Es la pregunta ¿Qué va a suceder? Escuchen la música Está Está cool la verdad La música De fondo Uy A ver Se está moviendo la puerta A ver A ver Vamos a esperar ¿Qué pasa? Se está abriendo Y es un signo De satánico ¿Eh gente? No A ver Se va a abrir la puerta ¿Verdad? No ¿Qué va a pasar ahora? No Es el bebé Es el bebé Gente No Es el bebé Uno Dos No Son cinco bebés Es el multiverso No Y aparte me tiró A ver ¿Qué va a pasar ahora? No Gente ¿Qué está pasando? El gato negro ¿Por qué lo has traído? ¿Qué has hecho? No 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 El que llegó Es el dueño Como el de las grabaciones Es el que hizo las grabaciones Es como el dueño del lugar El que hizo la puerta El que hizo la girósfera No Gente Gracias por jugar Este no es el final A ver Estuvo demasiado bueno el final Me gustó Porque te llega como Con la curiosidad Con la intriga De qué va a pasar después Cuando salga el próximo capítulo Vamos a jugarlo obviamente Lo vamos a traer al canal Pero por lo menos Ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho este video Apóñenlo con un like Suscríbete Si aún no lo estás Activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Sígueme en todas Mis redes sociales Que las encuentras Abajo en la descripción Es todo de mi parte Gente Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!